¿Tarea? Hacer manualidades. Ahora hagan parejas. ¡Hacemos un buen equipo! Debe ser cinturón negro en procrastinación. Nunca había visto a nadie dominar el arte del no hacer nada de forma tan impecable. Me encantaría ayudar, pero mi entusiasmo se está tomando un descanso. Estaré de vuelta luego de dormir un poco. ¡Oh, no! ¡Me quedé dormido! ¡No, LOL! Oye, ¿qué estás buscando ahí? ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Traté de advertirte. ¡Guau! No había visto esto hace mucho tiempo. ¡Mira! Mi álbum escolar. ¿Álbum escolar? ¿Qué tienes ahí? Nada interesante. ¡Mira esto! ¡Qué foto tan graciosa! Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Hoy haremos un solvente. Mezcle todo con cuidado. ¡Lyza! Veo que estás lista para demostrarle a toda la clase cómo mezclar las sustancias correctamente. Pasa al frente. Sí, no hay problema. Está bien, puedes empezar. Y eso te convierte en una buena estudiante, Liza. ¿Eres una profesora de verdad? No habría logrado de no ser por esa profesora. ¿Y qué tienes allí? Oye, no hay nada que ver a ella, ¿está bien? Entonces, ¿por qué lo escondes? ¿Qué pasó en esta foto? Sí, esa... ya sabes. Ay, bueno, déjame explicar. Escuchen, hoy tomaremos la foto principal. Así que mejor organícense. Piro, ¿por qué estás sentado ahí sin hacer nada? Ay, ¿qué debería hacer? Bien, al menos sátame los cordones. Estamos tomando las fotos. Ay, ok. Lo siento. Oye, Piro, ¿cuál es la tarea, amigo? No tengo ni idea. Mejor pregúntale a alguien más. Muy bien, todos vengan rápido al frente. Ahora vamos a tomar la fotografía. Es un recuerdo para toda la vida. Sí, por supuesto. Preferiría olvidar ese momento. Y dime, ¿qué pasó en esta foto? ¿Por qué es tan gracioso? No está bien, te lo diré todo, pero ahora para de reír. Luz es realmente hermosa hoy. No hay palabras que te describan. Oh, suficiente. Esto es por el día de la foto. ¡Wow! Liza tiene un hermoso vestido. Quisiera uno igual. Vamos a tomar todas una foto juntos. Oigan, ¿qué hacen? Yo debo estar al frente. Tú por aquí y tú por allá. Todo está bien. Podemos empezar. ¿Qué hacen? Dejen que me ponga al frente. En serio quería estar en el centro de la foto. Oye, ¿qué fue lo que viste? Nunca me contaste sobre esta foto. ¿Y por qué el entrenador no me deja ir al campo? Nuestro mejor jugador está afuera. Y debes reemplazar. No me falles, muchachos. Puede contar conmigo, entrenador. Esta es mi oportunidad. No sabía que jugabas básquetbol. O mejor dicho, que tú eras la pelota. No, no, no te molestes. No fue todo bueno para mí en la escuela tampoco. Rayos, tengo tanta hambre. Dame el doble. Por fin me voy a comer. Por fin me voy a comer. Empezaré por la bebida. ¿Quién hizo eso? Déjenme jugar con la comida. Déjenme jugar con la comida. Les mostraré. Justo en el blanco. ¡Valen ahora mismo! ¡No, no, no! ¡Terribles resultados! ¡Sí! ¡Eso es imposible! ¡Perdedora! ¡Incluso yo lo hice mejor! ¡No! ¿Quién hizo esto? ¡No puedo hacer esto otra vez! ¿Vas a reprobar de nuevo? ¡No! ¡Creo que mañana vas a reprobar! ¡Ya veremos! ¿Quieres apostar? ¿Qué vamos a apostar? ¡El que pierda limpiará el salón por un mes! ¡Trato! ¡Yo te lo dije! ¡No estoy dormiendo! ¡Lo hice! ¡Por supuesto! ¡Tira a la basura tus hojas de trucos! ¡No tengo hojas de trucos! ¡Está bien! ¡Que así sea! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¿Qué pasó? ¡Nada mal, Liza! ¿Podrías no moverte? ¿Qué? ¡A sentarse rápido! ¡No! ¡No tengo tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi dedo! ¡Ve a la enfermería! ¿Qué pasó? ¡Me lastimé el dedo! ¡Oh! ¡Se ve bien para mí! ¡Sí! ¡Dije que necesito una bandita! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te duele? ¡Ah! ¡Un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, ayúdame! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Puedes darme un refresco? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Revisaré esto ahora mismo! ¡Espera un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Leo todo! ¡Es este súper! ¡U de único! ¡Es este de brazo! ¡No estiró lo suficiente en su entrenamiento! ¡Lanza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oye, oye! ¡Es hora de luchar! ¡Aquí vamos! ¡Les mostraré lo mejor de mí! ¡Oye, me parece que has perdido algo, ¿no? ¡Punto! ¡Oye, no es demasiado tarde para rendirse! ¿Rendirse? ¡Ni siquiera hemos empezado! ¡A ver cómo la atrapas! ¡La tengo! ¡Santo Jordán! ¡Genial! ¡Amigo! ¡Ya te ensuciaste los pantalones! ¡Oye! ¡Estás haciendo trampa! ¡Eso fue genial! ¡Ay no! ¡Fue horrible! ¡Vamos a vengarnos! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Esto las hará gritar! ¡Sí! ¡Gritar de alegría! ¡Hola! ¡Ay! ¡Es tan hermosa! ¡Piro! Veo que ya has pasado al postre. ¡Ay! ¡Mi dulce amor! ¡Vamos! ¡Tenemos que abrir sus casilleros! ¿Pero por qué? Porque es una gran forma de asustarlas. Así que ayúdame. ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¡La próxima vez pídeme permiso! ¡Hola! ¡Después de cenar viene la vuelta! ¡Está bien! ¡Yo lo estaba bromeando! ¡Ya basta! ¡Estoy harto de esto! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Quiero hacer las paces con Lice... con ellas! ¡No! ¡No hay vuelta atrás! ¿Qué? ¡Ups! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es su culpa! ¡Mentira! ¡Todos van a detención! ¡Y bueno! ¿Ya estás contento? ¡Hasta que esté perfectamente limpio! ¡Ah! ¡Todo es su culpa! ¡No! ¡Es por su culpa! ¡Ay, sí delicioso! ¡Ustedes dos! ¡Si logro sacarnos de aquí... ¡Paz! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Vamos a... ¡Listo! Si me permite No esperaba, ¿qué? Bueno, son libres Oh, pequeño Nuestro salvador se merece un beso Un verdadero salvador Está bien, paz Hola, mis queridos seguidores Hice esta broma solo para ustedes Este es nuestro nuevo estudiante Necesitas lavarte la cara Oh, qué chico tan lindo Haré que se enamore de mí Será un videoblog genial Vamos Hola, extraño ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué no me invitas a salir? Mira qué linda es Hola, soy el nuevo Este es un problema Y así fue como pasó El juego apenas comienza Así está mejor Empezaré con la operación El chico lindo se enamorará de mí ¿Cómo puedo volverme una chica linda? Oh, ya sé Un hermoso vestido Lindo maquillaje Una genial manicura Y joyas Muchas joyas Oh, me encanta este perfume ¡Achú! ¡Hola! ¿Pero qué es ese olor? ¿Te gusta mi estilo? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dame cinco! ¡Él no me ama! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Trajiste lo que te pedí? ¡Sí, claro! Su cabello Una foto Y su ropa interior No me preguntes ¿Cómo la conseguí? ¿Un sándwich de queso? ¡Sí! No le des mucho Solo necesitas usar una gota Esto funcionará ¡Liza, Liza, Liza, Liza! ¡Quiero darte un beso! ¡He creado un monstruo! ¡Mis seguidores! ¡Estoy en un gran problema! ¡No! ¡Liza, Liza! ¿Qué voy a hacer? ¡Liza, Liza! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Ok ¡Ven conmigo, Piro! ¡Arréglalo! ¡Oh, qué día! ¡Un mensaje de Piro! ¡Hola a todos! Este es el videoblog de Piro Y solo es para que lo vean los chicos Esta es mi compañera de clase Liza ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ella es muy tonta ¡Qué vergüenza! ¡Piro! 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 Gracias. Gracias. Gracias.